y listas de juego porque después no le voy a dar a la carretera tú dale a la carretera ay voy a ir a la tienda antes bueno espera espérate un cacho no te pudes bueno voy a esperarme a mí que lo único que tenés que esperar es a mí me está mirando chancho sin colisión hola emily tiene el gta online unete emily chancho me viste como me tirena tres vueltas horario del día y el mediodía no veo nada dónde está el festivo chancho que no lo veo no estoy buscando el luminoso mis amigos amigos jugando gtea el luminoso dónde está el luminoso te voy a mandar la invitación a todos la invitación automática donde está el luminoso chancho miembros de mi crío no lo veo ay dios mío ok emily este estoy lleno cuántos jugadores de 30 jugadores vale de momento se están uniendo 2 ahi voy ay voy ahí voy y ahí voy chancho vas a ver cómo pierdo y me choco con todo estoy re maría hola eduardo que de tiempo tío hola eduardo como están vamos chancho vamos chancho 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 que re loca están ahí está re loca feliz navidad Eduardo igualmente feliz navidad Luisito feliz navidad y año nuevo y todos los buenos José feliz cumpleaños hasta mañana mamá hasta mañana chancho el Luis dice Wicho dice que haces trampa que no ahí ahí escríbale y mando la paseo a ya la iniciaste se inició sola mucha suerte a todos chicos suerte sí gracias porque la voy a necesitar auxilio están golpeando me dice el Wicho ya si empezamos Wicho ya te están golpeando ay chancho ay chancho quiero el auto nuevo ¿dónde está? ¿dónde está? o quizás compré uno que venía está el chancho está el chancho nuevo está el chancho nuevo es este será este yo voy a probar el auto nuevo a ver qué onda mira mira papa anda mal le puse todo terreno este es el coche y le tengo puesto la matrícula mía personalizada no ve héroes estos son carreras son carreras de acrobacia yo creo que hay varios autos de estos ¿no? ¿te han dejado Emily? muy bien atrás del coche pone héroe héroe suyo es rápido oye si que vais rápido vosotros ¿no? me habéis pasado tres en un momento no sé es el auto nuevo el auto nuevo ajá se ve que que es rápido o no sé sí ay mira ahí va uno ahí va vos sí ahí voy yo me habéis pasado ahí en plan ser Neiro no la tengo puesta sin colisión ay no perro ¿no te da vergüenza pasarme adelante de tu papá? no no me da vergüenza pasarte delante de mi papá no no para nada no yo lo animo encima que te pase ahí te da enterado no encima él me anima para que te pase suegro no no sea así dice suegro no no sea así ya estoy escuchando ya estoy escuchando por ahí los motores que no tengo que pasar a su hijo a mí no me coge a que no parate espérate pero Eduardo todavía queda mucho para el 2020 bueno no queda tanto ¿no? sí en el 2020 espero qué perro ¿eh? quedan unos días de tarama para el 2020 mira a ver cómo se hace el bolu que mi señora te salude que mi señora te salude Nairu saluda hola ya te ha saludado oh dios mío si tres vueltas tenía puestas seis vueltas y con coches deportivos lo que pasa es que la he cambiado a super tres vueltas ya bastante y con super y no te alcanzo ¿eh? no te alcanzo te veo te veo te veo pero ¿eh? no pero en este estado en este estado que yo estoy es como que no dije mi padre que no me alcance porque lo que hace tener un buen copiloto como lo tengo el de copiloto al lado mía pues ah bueno entonces sí puede ser que sea verdad claro eso me lo puedo creer ¿ves? solo porque lo llevas a tu padre si no listo listo Gigi gané 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 como he dicho listo ya puedo respirar gané yo se quede segunda hola Juan Pablo iba a quedar muy mal lamento con mi padre que lo tengo aquí en las pierdo la primera carrera claro ay 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 ¿qué haces José? ¿qué haces? cogiendo un refrigerio pasame las papitas que dejaste ahí mira están todavía ahí donde le eché la foto con eso no me estás diciendo que me pase papitas ¿qué quiere con papitas? pasame las papitas yo te voy a pasar a ti las papitas entonces mañana va a estar tiempo bueno mañana vamos a estar 10 grados hola Lizy ¿cómo estás mi chiquitita linda mi niña bonita hola Lizy ¿qué haces mi nena hermosa? ¿qué estás haciendo? dime Emily ay qué bueno me alegro que estés muy bien ¿a quién quieres que saque del chá Luis? ¿cuiso? dice Eduardo tu señora es linda no soy linda soy hermosa no es linda es hermosa ok 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 ahora te te mando invitación hay que ver estándar no sin colisión yo soy feliz yo soy feliz yo soy feliz ¿y por qué te fuiste Lizy? ¿no querías jugar una carrerita con nosotros? nosotros bueno ya te mandó la invitación Luis conmigo con chancho una chancho hola ¿y qué hiciste todo esto? el charno es mío Emily estaba en la pente pero no el charno es mío y estamos haciendo más de un directo así que sí un simultáneo perdón perdón joder confirmar ¿qué? pero tú hola ¿por qué me decís así? no me digas así no seas malo me vas a hacer llorar no, Yone tú por tan poquita cosa ¿vos sos poquita cosa? digo por tan poquita cosa que te diga no pone bueno voy voy a ir con el tuyo si se me traba la lengua no, no, no no es nada no, no, no no pasa nada a ver, ahora me elegí otro coche el de Veste antes me elegí claro me elegí otro coche porque yo me elegí que él se había elegido en la carrera no, es para que mi padre conozca los coches son distintos ah bueno ¿eh? si es usted no tiene la matrícula si la tiene no, no tiene matrícula este supuestamente es uno de los más rápidos ¿dos vueltas? creo que si que le he puesto dos vueltas ¿no? si, dos vueltas esto con la nieve se va la punta del autóvolo la punta del autóvolo iba bien que más ya te he visto iba bien bueno si le tengo puesto para que entre cualquiera primero tienen bueno digamos que tienen prioridad mi amigo que a los primeros que invito y después aparte dejo la carrera abierta para que entre el que quiera jugar entonces el ordenador digamos la PS4 el juego la nieve me confunde invitaciones automáticamente no es que sean tan malas por lo general no soy tan tan pésima bueno pero la nieve es un obstáculo acá no en el chat no solamente pueden entrar los que nosotros queramos aunque sean amigos o sea tú puedes poner el chat abierto o cerrado entonces el chat está cerrado y solamente muy pronto lo tendremos al papá de José jugando con nosotros yo creo que sí licita es lo que hoy me dijo ¿no? eso te ha dicho a ti que dice el night que muy pronto estarás tú jugando con nosotros que te va a comprar también la play así que le tenéis que enseñar bien José me los voy a confundir ¿eh? el tema es que le diga yo a tu papá papazote y resulta ser que sea tu papá pues entonces con más razón ¿no? ¿qué? que le diga sí porque es más mayor que yo no ¿y entonces cómo te tengo que decir a vos? papacito ah papacito bueno venga Eduardo que descanse tío hasta mañana ay ay ya no ya no puedo ya no puedo controlar más el auto Luis va bien ¿qué Luis? eh Luisito yo me descontrola eso de la derecha es el chat cuando tú me escribes ahí es donde aparece viste se los escucha igualito por eso te digo que me voy a confundir y le voy a decir papazote y parece que papá de José ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? pero tenés no que digas hasta mañana Nay hasta mañana ¿a quién quiere que salude? ¿me están echando? a Eduardo Eduardo que se va y me está diciendo hasta mañana José dile a tu señora que me diga hasta mañana hasta mañana que duerma con los angelitos ojo que tenga bonitos sueños Emily te dice Nayrus hola Emi ¿cómo estás? tanto tiempo Emily yo desaparecí en combate ¿y eso? porque estoy desaparecí en combate tanto tiempo sin jugar también si hace directo estamos desaparecidos los dos oh no 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 José y contanos que vas a hacer el 24 vas a hacer alguna transmisión algo no no 24 no voy a hacer transmisión porque va a estar aquí toda la familia y sí ha pasado que en otras fiestas has hecho un pequeño directo a lo mejor hago un pequeño directo pero en en esto como se llama en Facebook porque YouTube ya no te deja hacer directos hasta que no tengas mil suscriptores no es como antes pero tú no tengo ningún seguidor no más que estemos todos va a ser un no está bien bueno no disfrutando en familia pasarlo lindo y nada luego seguramente me conecte por Skype pero con la familia de España desde el ordenador Skype un sitio donde pueda hacer videollamadas y también puede llamar a números de teléfono no de cualquier país y pagan lógicamente fijo ahora yo por ejemplo puedo hacer cualquier llamada a cualquier teléfono fijo y celulares de aquí de España o sea de España digo yo de Estados Unidos móviles de aquí de Estados Unidos no sé qué auto es este pero bueno no importa ahora me he elegido el que tú te elegiste el que ahora elegí no es el que elegiste la otra carrera yo no sé qué auto es este mañana no yo ya hasta el fin de semana que viene Eduardo no sé si ahora directo mañana tú haces directo mañana quizás 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 haga directo mañana suscríbete a su canal eso pásense ya que ya solo veo que vienen en contramano ustedes me parece entonces que tú vamos lenta ¿por qué si voy segunda supuestamente y quedé segunda ah pues entonces no sé no iba tan lenta no iba tan lenta Gigi gané esta ay Dios ¿y por qué esta? porque gané esta carrera no te puedo decir nada esta agua que entendedor con todas con todas palabras con pocas palabras con todas las palabras con todas las palabras eh no se puede equivocar uno dice uno todas pocas todas no todas 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 ay Dios mío qué cosa me gusta vamos a darle me gusta porque me gusta nomás si no me gusta no le doy me gusta si no te gusta no te gusta no solo porque me gusta le doy me gusta y si bueno chicos pues yo voy a tener mi ATT a terminar el directo de hoy muy bien voy a jugar seguramente una carrera más y me ha puesto estándar sin colisión 20 vueltas quien es les agrada ha puesto 20 vueltas no no debe ser súper corta y encima múscles no de súper confirmar invitación automática mis amigos amigos jugando bueno chicos del directo venga nos vemos por el fin de semana que viene hasta el fin de semana que viene bye chicos descansen besitos